Instancias privadas, organizaciones de la sociedad civil que en muchas ocasiones llevan a cabo evaluaciones en cuanto a la transparencia, en cuanto al quehacer público. Ahora recientemente Juárez salió muy bien calificado dentro de los municipios de todo el país. Entonces eso simple y sencillamente para apreciar que hay instancias ajenas totalmente a las instancias gubernamentales en donde se aprecia que hay un aceptable cumplimiento. Hay avances importantes en muchísimas instancias de gobierno, tanto estatal como municipales, de que falta por hacer claro, que falta por hacer el tema de la transparencia, el acceso a la información debe de darse de manera continua, de manera permanente. Te puedes estar muy bien ahorita en cuanto a tu información que publicitas, dentro de dos o tres meses puedes estar de auxilio porque simple y sencillamente no la actualizas. Lo importante es estar actualizando la información, esta es una labor diaria que tiene que hacerse por todas las administraciones estatales o municipales para poder dar cumplimiento a la disposición legal. Pero además simple y sencillamente para tratar de contribuir de mejor manera a que la sociedad conozca más sobre el quehacer público, se involucre más en el quehacer público, pero de manera informada. La sociedad cada vez es mucho más participante en las acciones de la sociedad.